hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender a estar solucionando cualquier tipo de problema que tenga tu iphone ipod y ipad esta herramienta en realidad soluciona un montón de errores incluso cuando tienes algún problema con una actualización allí en ios 15 lo que vamos a ver a continuación es como estar ingresando y saliendo al modo recuperación sin tener que estar tocando tu dispositivo eso quiere decir si es que tienes algún botón dañado no te preocupes lo vas a poder estar consiguiendo gracias a esta herramienta así que habiendo entregado toda esta información ahora comencé lo primero que vas a hacer es ingresar al primer enlace que te voy a dejar en la descripción de este vídeo y tiene que estar escogiendo cuál es el sistema operativo en el cual vas a estar utilizando esta herramienta la demostración en este vídeo lo haremos en windows así que vamos a presionar en este botón verde de descarga gratuita esperamos a que termine de realizarlo una vez que concluya vamos a proceder a su instalación haciéndole clic con el botón derecho del mouse y ejecutándolo como administrador en la ventana de instalación vamos a tener una opción adicional para estar cambiando la carpeta en la cual se va a estar instalando este programa y para que se habilite el botón de instalar tengo que presionar esta casilla luego de haber leído y haber aceptado sus términos y condiciones presionamos en instalar y a continuación esperamos a que termine de realizarlo una vez que haya finalizado se va a estar desplegando esta ventana la cual nos va a indicar que la instalación ha terminado de manera satisfactoria lo vamos a minimizar ya que tenemos ya listo el programa para estarlo arrancando presionando en este botón y una vez abierto acá vamos a encontrar varias opciones en la primera que te voy a recomendar es que esté revisando si es que hay tú y tiene algún problema en tu computador simplemente presionando en ese botón va a empezar a detectar de que todo esté funcionando de manera correcta con este programa en tu ordenador en mi caso ha detectado de que todo está funcionando de manera adecuada si es que a ti te llega a aparecer algún error va a haber allí un botón para que lo esté solucionando vamos a presionar acá en hecho luego nos vamos a encontrar con estas cuatro opciones que nos ofrece esta herramienta lo primero es la reparación del tipo modo estándar la cual va a estar solucionando cada uno de los problemas que ahí aparecen la gracia de este modo tal como dice acá es que no vas a estar perdiendo la información personal que tenga allí tu dispositivo una vez que lo hayas conectado al computador basta reconociendo el equipo que ahora mismo tienes allí y la última versión de ios que apple esté firmando puede ser una anterior tú puedes estar escogiendo en este caso simplemente le das ahí en descargar y el programa va a ser el resto de la reparación también tienen una opción de modo avanzado este se ocupa cuando ya el modo estándar no se pudo estar corrigiendo el problema y la forma para estarlo ocupando es exactamente la misma lo conectas al computador lo va a estar detectando en este caso recuerda que si vas a perder toda la información personal de tu dispositivo pero al final de cuentas vas a recuperarlo si es que retrocedemos tenemos otras dos opciones acá tenemos la de estar restableciendo el dispositivo si es que ingresamos acá tenemos dos modos el estándar y el forzado el estándar se trata de realizar este proceso con solamente un clic y obviamente tienes que tener todas las contraseñas para luego estar desbloqueando el equipo y luego tienen un restablecimiento forzado el cual va a estar actualizando a la última versión de ios este se recomienda por ejemplo cuando ya has olvidado la contraseña en la pantalla de bloqueo lo que me gusta del modo estándar es que no está actualizando de versión de ios se queda ahí mismo y por último tenemos una cuarta opción que la que vamos a estar explorando a continuación la de entrar y salir en modo recuperación tal como lo puedes ver en esta etiqueta este método es absolutamente gratuito descargas este programa y con total facilidad lo vas a poder ocupar la gracia del modo recuperación es que hay veces que los dispositivos están dando algún tipo de problema se están congelando no funcionan bien se quedan un poco pegados o cuando tienen un reinicio allí constante yo puedo estar ingresando esta opción y lo que me gusta de este tipo de herramientas es que simplemente presionando acá en el botón de siguiente va a ingresar al modo de recuperación sin tener que estar presionando ningún botón en el dispositivo simplemente dándole acá a este botón nos dice que tengo que tener el equipo conectado todo el momento al computador y si al conectarlo en la pantalla de tu iphone ipod o ipad aparece un mensaje que hay que estar confiando en el computador tienes que darle obviamente al confiar y luego que se habilita el botón de entrar en el modo de recuperación lo tiene que estar presionando en este instante la pantalla de tu equipo se va a apagar y luego va a estar apareciendo la misma imagen que ves acá en pantalla ahora bastaría con presionar el botón de salir del modo de recuperación para estar corrigiendo errores que pueda tener tu equipo pero antes de presionarlo déjame decirte que también cuando tu equipo se encuentra en modo de recuperación es la mejor manera luego para estar haciendo algún tipo de reparación estándar o del modo avanzado así que antes de escoger cualquiera de estos dos métodos lo que yo siempre recomiendo es estar ingresando el teléfono al modo recuperación tal como se encuentra ahora lo que vamos a hacer a continuación con un clic sin tener que estar presionando ningún botón en el dispositivo es estar saliendo del modo de recuperación la pantalla ahora se va a apagar el teléfono se va a encender de manera normal y luego ya te vas a encontrar en la pantalla de bloqueo para que pongas el código y ya tendrás de vuelta a tu dispositivo tal como lo tenías antes y ahora te invito a seguir explorando las demás funciones que nos ofrece esta herramienta para estar corrigiendo varios errores en tu iphone ipod o ipad si es que te decides por estar adquiriendo esta herramienta luego que elijas el plan que más te convence de acuerdo a tus necesidades y haya realizado el pago con todos estos medios debes saber que si llegas a tener algún problema que no puede ser solucionado ellos tienen una garantía de 30 días para estar regresando tu dinero pero si te quedas con él vas a tener actualizaciones de por vida absolutamente gratuitas además de un soporte técnico también gratuito y una vez que hagas el pago la licencia la vas a estar recibiendo allí en unos minutos en tu correo así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero esta semana con otro vídeo chao chao